La imitación de Cristo de Tomá de Kempis, libro tercero, capítulo 49. El deseo de la vida eterna y los bienes prometidos a los que luchan. En estas cosas y en otras semejantes, el Señor prueba la fidelidad de su siervo, para ver si sabe agnegarse y vencerse en todo a sí mismo. Tal vez no haya nada tan importante como la necesidad de morir a ti mismo, cuando ves y consideras que las cosas repugnan a toda voluntad, y principalmente cuando juzgas poco razonable y de insignificante utilidad lo que te viene mandado, y como no te atreves oponerte a la disposición de la autoridad bajo cuya obediencia está sometido, te parece duro caminar según las directivas determinadas por otros y renunciar a tu propio parecer. Pero hijo, reflexiona en la pronta terminación de todos estos trabajos, en el fruto que ellos producen y en la enorme recompensa y no experimentarás aflicción, sino una gran alegría por tu paciencia.